Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Starbound, estoy aquí en la pantalla principal y ahora os diré por qué. El caso es que hace días que no lo subo, pero ya dije que iba a estar trabajando en lo que es la nave bastante tiempo porque ya hemos terminado el juego literalmente y eso lo queda pues digamos dejar la nave como a mí me gusta dejarla y poner algunos NPCs, que eso nos va a costar un poco porque necesito Steel Bar para lo que necesito mucho aceite y mucho hierro y bueno ahí estoy consiguiéndolo, pero bueno ahora os voy a enseñar la nave, el caso es que estoy aquí porque desde hace mucho tiempo me preguntáis cuál es la versión en la que yo juego, bueno pues la tenéis aquí abajo, es la de Spirited Chiraf o Chirafe o es que no sé cómo se pronuncia realmente, pero bueno es la actualización 5 y no sé, muchos me dicen es que yo estoy en beta es que yo también estoy en beta, aquí todos estamos en beta, así que bueno vamos a seguir con nuestro personaje y os voy a enseñar un poco la nave, espero que se la quede poco por favor y ahora es cuando después de jugar tanto a Terraria se me olvidan los controles de Starbound pero bueno comenzamos por el principio, vale, así que es cierto que me quedan todavía bastantes habitaciones pero yo creo que vamos, que podemos hacerlo perfectamente, muchas habitaciones están en prueba no están todavía fijas, pero bueno me está quedando bastante chula y bastante a mi gusto digamos, no súper del todo pero bueno estoy bastante contenta, el caso es que tenemos aquí la cabina principal que no la he tocado literalmente no le he tocado, no le he hecho nada, esta que fue la última que hice estaba ya súper cansada de construir y la verdad que estaba muy poco inspirada, es bastante fea, la cambiaría seguramente estas habitaciones tipo esta de aquí y esta de aquí no les he hecho gran cosa porque sí que son tipo habitaciones de paneles por llamarlas de alguna forma entonces las he dejado con esta decoración por aquí he tenido que hacer unos bloques especiales para los que además he usado Steel Bar que es este, creo que es acero si no recuerdo mal que se hace con aceite como ya os he dicho y con hierro ¿cuál es el problema de esto? pues que jolín que me cuesta un montón hacer estos bloques y como sabéis, aunque aquí te pone un montón de bloques estos realmente, estos cuatro de aquí por ejemplo ocupan solamente este, este, este y este o sea que ocupan muy poquito y necesitas muchos bloques pero bueno, si no me equivoco también se pueden comprar o algo así pero bueno, es que he gastado de todo y bien, estas dos habitaciones van a ser solamente, sola y únicamente para máquinas por eso les he puesto un aspecto así como más, no sé, un poco más frío un poco más de laboratorio a diferencia de todas las demás habitaciones que están como un poco más rústicas más acogedoras, sabéis, aquí está otra de las habitaciones que a ver, en sí, no tengo habitaciones para cada uno en sí, sabéis o sea, concretas pero bueno, he hecho aquí una habitación que tiene una cama tiene una ventanita con cortinas y eso, algo de decoración una mesa con dos sillas aquí tenemos la cocina que me gusta mucho ha quedado bastante, bastante graciosa este cofre no tiene nada es simplemente un cofre la nevera que tampoco tiene nada esto es lo que estaba en casa, en mi casa física del planeta ahora ya lo he quitado y lo he puesto aquí para no tener que hacer otro a mí que no esté en casa me da bastante igual un poco de decoración que encontré en un pueblo glitch hace tiempo este es el típico campfire pero en forma de caldero y otra vez una mesa con dos sillas y aquí tenemos pues como una especie de salón, comedor, salita para leer en fin no sé, tal y como lo veis, ¿no? te sientas aquí, te tomas un café yo que sé, te sientas aquí a leer un ratillo cada uno lo que quiera aquí tengo un baño bueno, este baño es como de una especie de dungeon o de... no sé cómo decirlo de construcción o de pueblo creo que es de los monos o algo así de los apex son, no estoy segura el caso es que, bueno, es un baño, ¿vale? es el baño de la planta de abajo y por aquí tengo el baño de la planta de arriba que es como distinto pero es porque no he encontrado más o sea, como este de abajo no he encontrado más entonces aquí tenían que poner un baño de madera que además lo encontré también en el pueblo glitch una antorcha y nada, cuatro pijadas es que no tengo gran cosa, pero bueno y me quedan por reformar o por utilizar esta de aquí del centro esta de aquí que la voy a dejar tal cual o sea, en esta no voy a poner cosas como tal solamente otra pared y eso esta de aquí que aún no sé qué poner esta de aquí arriba que tampoco sé qué poner y esta de aquí que tampoco sé qué poner entonces en este episodio lo que vamos a hacer va a ser mirar cuánto estilo tengo mirar a ver si podemos hacer un par de NPCs más en casa porque me gusta estar acompañada, ¿sabéis? y sí, tengo dos pero quiero llenar un poquito más la nave porque es enorme y por lo menos que haya un poco más de gente aquí conmigo quiero colocar ya también las máquinas más importantes aquí sobre todo, pues, todas las que usamos normalmente aquí abajo, aquí arriba, aquí arriba y aquí abajo todo aquí con todas las máquinas necesarias y he pensado en hacer una especie de almacén en esta habitación de aquí y en esta de aquí o en todo caso en esta de aquí y esta de aquí el caso es que quiero un almacén bastante grande no sé si en este episodio veréis mi casa o sea, mi casa física en la que está el planeta está petadísima pero petadísima, petadísima de cofres hasta arriba por todas partes y de todos los tipos, de verdad a ver si luego la veis así que bueno, no sé lo que sí que no tengo claro son las paredes todavía porque me quedo sin materiales sí que es cierto que es este juego hombre, puedes fabricar materiales pero muchas veces o cuestan dinero o cuestan algo que no es tan fácil de conseguir o simplemente los tienes que chorizar los bloques de alguna dungeon y ese es el problema en el que estoy pero bueno, voy a ver si cojo las máquinas si me voy trayendo cosas y lo vamos colocando todo vale, mira, ahora sí que estoy aquí en mi casa y como veis está hasta arriba de cofres no he puesto por las paredes porque no tengo donde colocarlos pero si no, estaría también lleno de cofres a ver, tengo mil cosas o sea, de verdad todavía me quedan algunas camas por si quiero hacer un par de habitaciones más para algunos NPCs que coloque o algo pero así en general yo diría que solo me tengo que quedar con esto con esto, esto esto realmente no esto sí que las he dicho pues te he hecho escaleras de estas pero en plan metalizadas me quedan todavía 20, 40, perdón 40 de steelbar algunos bloques estos de madera de madera de piedra el smooth metal que si no me equivoco se compra esto que ya no lo voy a utilizar más así que fuera esto sí lo voy a utilizar esto también esto no esto puede esto puede esto paso yo creo que esto sí esto también a ver, es que claro no sé dónde tengo hueco y dónde no lo tengo pero bueno esto es súper bonito porque no lo he colocado voy a colocarlo ahora en algún lado ya veremos dónde pero bueno trofeo de caza si no me equivoco es esto y unos bloques de madera un poco especiales pero tampoco es nada del otro mundo no sé dónde lo puedo colocar pero bueno puedo hacerlo en una sala de cofres lo que quiero llevarme ahora son todas las máquinas que si no me equivoco oh, tenemos tarjetas de tecnología un montón tengo es que tengo de todo tío cierra el maldito cofre lo que necesito es ahí está vale es que de verdad yo no me acuerdo de los controles vamos a ver dónde están todas mis máquinas tenemos también boxes oh, hay que colocar la casa del gato ostras pues me llevo esto porque lo tenemos que colocar no eh, no, 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 no ay, Dios mío vamos a ver eh, mirad aquí tenemos esta tenemos estas tres que son importantes tenemos el compresor de píxeles ¿qué más? steel sí que estoy segura que no tengo más bueno, tengo aquí dos pero no es gran cosa tenemos un montón de silver no sé qué pero vamos realmente nada que me sirva oh, mira tenemos aquí la metal workstation tenemos esto que es lo del sky rail lo que pasa es que eso al final no lo hemos usado es que hacerme aquí raíles en este juego sí que me parece no sé no creo que lo vaya a necesitar sinceramente pero no puede ser que tengan tan poquitas máquinas ¿no? ah, bueno, claro si están todas aquí colocadas vale, vale pues vamos por partes a ver esto 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 hornos ah, lo malo son los compres están llenos pues entonces creo que me voy a llevar esta mira, si tengo aquí una ay ay, madre ingles, intenté hacer más o sea, conseguir más piel ¿sabéis piel de esta que sueltan los animales cuando los matas con el arco? a veces uy, uy, uy ya se está lagueando tenemos que salir y volver a entrar es que este juego está súper mal optimizado de verdad o sea es que es el único juego que se me laguea tanto que es que tengo que dejar de jugar y ahora porque estoy yendo de casa a la nave y de la nave a casa pero cuando vas a la outpost vuelves, bajas a casa de casa vas a la outpost y así bueno, esto es una fiesta de lagueos que para qué vale mmm yo creo que las grandes en plan las máquinas tochas, tochas, tochas yo creo que las voy a poner aquí estas tres que son de colores y que molan un puñado lo que pasa que claro yo quiero que esté esto centrado vale, aquí está centrada que yo sepa, vamos entonces voy a poner esa en el centro esta aquí hombre, que yo sepa a ver son distintas pero realmente ¿cómo? ¿cómo está esto? ah, vale, vale, vale me falta la morada que es esta de aquí es que están chulas en realidad, eh que guay vale y ahora me quedan por poner así en plan legendarias de estas tochas creo que me queda solamente esto ¿cómo pongo yo esto, tío? aquí y esta que es la de los robots que no me va a quedar centrada lo cual me da bastante rabia pero claro no sé qué hacerle o la pongo aquí va la ponemos aquí y tampoco hace falta que esté todo ahí súper súper mega ocupado y no sé si me enter alguna cosa más aquí yo creo que y la y dónde eh, mirad tengo un montón de aceite lo que me hace falta ahora es hierro entonces o sea que con ese steel me tengo que apañar y con ese steel que me queda me llega solo para dos NPCs así que bueno ahora veremos cómo lo hacemos la mesa de crafteo está normal pues esta la voy a poner mmm aquí y voy a poner un horno que va a ir aquí ay, qué bonito lo que queda bonito realmente me parece a mí o al menos en mi opinión es que no está súper saturado ¿sabéis? o sea, está guay porque está bonito pero no queda súper mega cargado porque tiene todo su sitio digamos así que no sé a mí me gusta esto lo voy a poner aquí para que podamos hacer NPCs así ay, qué gracioso por favor qué más máquinas tenemos la refinería y el pixel compresor no sé cómo se llame creo que los voy a poner juntos porque realmente funcionan juntos así que vale pixel compresor esto es gigante la verdad esto es enorme así que a ver dónde lo meto y aquí aún teniendo luz no sé por qué en el lice se crea esta sombra tan tan sombra pero bueno vale esto lo podemos poner aquí por ejemplo junto con la refinería que es para reconvertir los boxers en pixels así que bueno esto sería el centro vamos a ponerla aquí y voy a poner también jolín es que tengo muchas máquinas la iron crafting table y la sky rail son muy parecidas así que las vamos a poner juntas voy a poner una aquí si no me equivoco aquí está guay ¿no? está centrada en los dos y esta pues debería estar bueno voy a poner primero lo de arriba y la refinería esto es una no, esto no es una refinería esto es metalurgia metalworkstation sí y aquí ¿qué se hace? eh, pues se hacen se hacen armas de paintball madre mía si estuviese aquí estaría súper emocionado eso no lo hice al final pensaba que sí que los había hecho pero no encontré para hacer pistolas de paintball es decir pistolas de pintura de bolas de pintura en este bioman que es como de arcoiris y tal y además un montón de pistolas de un montón de colores aprendí lo que es el crafteo pero no la sé qué hacer vale y me queda este horno es completamente de decoración tengo aquí esto que es bastante rústico así que yo creo que no lo voy a poner con máquinas como tal sino que lo voy a poner en plan decoración de por aquí sabéis en plan no sé la costurera pues que ya no tengo sitio tío es que está lleno de todo la puedo poner aquí pero es un poco bueno va la dejamos ahí por ahora vale sí acabo de apretar el teletransportador porque sí vale y nos queda el aloe el horno aloe que no sé realmente qué traducción tendrá otro horno por aquí que ya no voy a usar sinceramente así que vamos a tirarlo y además tengo esto que es una fuente que he hecho con unos pétalos y piedra y no sé qué más porque estoy por ahí mirando a ver qué crafteos tenía disponibles no te vuelvas a a teletransportarme cago en la leche mirad qué bonita esto yo creo que lo podemos poner por ejemplo no sé si aquí que no va a quedar centrado lo cual no me hace mucha gracia o aquí por ejemplo en la entrada ¿sabéis? yo creo que aquí está bien mirad qué chula no pega mucho porque es una fuente de piedra dentro de una nave espacial pero original cuanto menos oye y no sé qué pensáis vosotros pero yo creo que está bastante bien sí que siento que aquí ha quedado algo soso pero podemos ponerle cosas por ejemplo no sé ¿esto pega? sí vamos a poner esto aquí en plan aquí sala de pruebas con humanos o con glitch no sé si poner un par de plantitas o algo así o por ejemplo esto que es para que ilumine un poco más sí que siento que no me hace falta pero las voy a poner las voy a poner porque me gusta como quedan ¿qué más tenemos por aquí? aquí de luz vamos bien creo así que lo voy a dejar así me falta el maldito horno este que lo vamos a poner ahí oye ¿qué queréis que os diga? vale vamos a colocar la casita del gatín el gatín no sé ni dónde está ¿dónde está el gato? está aquí está aquí abajo ¿dónde podemos poner al gato? tío esta es mi habitación como tal o sea mi habitación propia lo que pasa es que aquí ya no me cabe el pobre gato así que no sé muy bien dónde ponerlo y aquí como veis me han sobrado ¿cuántos bloques tengo de metal? no sé qué me han sobrado 69 bloques del smooth platter block pero es que no me va a llegar o sea es que no no me llega pero bueno tengo también esto y tengo esto así que bueno voy a ver qué puedo hacer con las paredes estas de aquí sí me voy a teletransportar y muchos me preguntáis que cómo se pueden quitar las paredes de la nave pues es que se quitan igual que cualquier pared de verdad queda feo porque queda bastante feo sí que es verdad que se ve el fondo de la nave y tal pero bueno tú luego pones otra pared y ya está no pasa nada creo que voy a hacer una combinación entre madera y metal o entre metal y ladrillos esos extraños no sé el caso es que la fuente hace también un ruidito muy gracioso muy muy gracioso vale por aquí voy a poner esto de aquí luego creo que aquí voy a poner este bloque no sé ni uy qué he hecho este bloque no sé realmente casi ni cuál es pero bueno voy a ponerlo así en plan cenefa no se nota y luego arriba un poquito más de roca de esta y aquí he pensado en poner lo mismo un momentito y os lo enseño porque además tengo que poner dos lámparas porque si no aquí no se ve un pimiento pero bueno a ver y además voy a poner dos trofeos de caza oye por qué no voy a poner uno aquí y otro aquí todo súper simétrico que no se diga esto está centrado pero me acabo de dar cuenta de que la fuente no en serio tío en fin vamos a dejarlo vamos a dejarlo así porque si no madre mía vale y aquí creo que voy a continuar con la piedra pero solamente hasta a ver hasta aquí veis así y luego voy a poner lo mismo aquí y uno de este debajo o ponga también joder es que esto es muy difícil eh no me gusta mucho como queda sinceramente pero podemos poner aquí una puerta y así ya no se nota a ver si veis así ya queda simétrico de verdad vamos a ver necesito poner aquí luces lo que pasa es que luces como tal no tengo muchas así que voy a poner una aquí 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 y otra y otra aquí bueno más o menos es que esta cabina si que se va a quedar tal cual porque el problema viene aquí que en la esquina se queda como un diagonal y no se tapa bien así que eso se va a quedar así esto lo cerramos esto ya está listo más o menos ya veré como lo hago con las luces igual las dejo así igual las cambio no lo sé baño salón cocina habitación máquinas aunque esto no ha quedado muy allá podemos moverlas en un momento es que no me ha gustado mucho como quedan ahí tan tan allí sabéis y y aquí por ejemplo tampoco tiene que ser perfecto pero bueno más o menos y ahora sí que me gustaría terminar haciendo los almacenes y una habitación más con una no sé otra cama y además la habitación del gato que yo creo que va a estar por aquí así básicamente las ventanas como veis las estoy tapando en su mayoría porque es que no me gustan ¿sabéis? ay no ahora se va buah esto se tarda la vida en en quitarlo vale y no me va a llegar no me lo puedo creer no me va a llegar se me está gastando toda la piedra vale ¿hasta dónde he hecho el de ahí? hasta tres o sea se por aquí puede ser vale así ahora es otra por aquí bueno en realidad son dos pero bueno da igual otra por aquí otra aquí de hecho creo que voy a hacer una especie de litera ¿sabéis? ya veréis ya veréis ahora os lo explico a ver voy a poner estas dos camas aprovechando que las tengo iguales que es algo poco común digamos pues vamos a hacer aquí una especie de litera y no sé exactamente dónde ponerla pero creo que va a ser aquí vale así y voy a poner esta así así y la otra debajo este es como el cuarto de invitados ¿sabéis? para cuando viene mucha peña no te me cago en la leche es que los malditos controles de verdad se me olvidan y aquí debajo ponemos exactamente la misma y arreglado otra vez vale ahora necesitamos pues algo que dé luz por ejemplo esta plantita da luz y esa centa y mona y luego tengo por aquí pues yo que sé algunas chuminadas que podemos poner junto con la casita de Alfred que se llama Alfred como mi gato real pues se llama igual ponemos aquí el tarro de la comida lo llenamos de comida que está ¿dónde está? aquí vale tengo incluso dos una especie de maceteros o algo así que hice también con flores y con madera o algo así y son un poco raros pero están graciosos vamos a ponerle aquí jodin es que esto nunca queda centrado tío que asco está por aquí y está aquí que más da aunque no quede simétrico voy a no pensarlo mucho y ya está vale así que ya tenemos al gato tenemos habitaciones vamos a poner otro NPC a ver cuál pongo porque tengo un guardia y un esto que era un glitch bueno no sé pues uno uno que no sea estos como tengo steel bar pues ala vamos a ver podemos hacer floran avian apex glitch glitch creo que es el que he hecho o ilot es ilot el que he hecho el de los tres ojos vale humano no porque ya estoy yo y guardia ya lo tengo así que creo que los dos que nos quedan porque tengo 42 y cada uno cuesta 20 voy a hacer es que los apex les tengo como rabia sabéis porque la mayoría de dungeons que hay en este juego son de monos y todos me pegan así que creo que no vamos a poner un glitch y un floran vale vamos a poner el floran spawner y el he dicho glitch verdad pues venga un glitch vale ya no nos llega para nada más absolutamente nada más pero bueno los dos que tengo vamos a ver donde los colocamos me los voy a poner aquí se supone en general que los npcs se quedan más o menos donde tú los has dejado así que es cierto que esta chica la coloque en su día en lo que ahora es el baño y antes estaba siempre en este baño de aquí abajo siempre siempre estaba aquí pero de repente se ha movido y se pegó unos paseos que flipas pero bueno es verdad que en general se suele quedar en su sitio menos en mi habitación que se pongan donde quieran así que venga esto es exactamente glitch y floran pues vale vamos a poner un glitch aquí arriba no os preocupéis que esto ahora se ve pero cuando cierras y abres el juego de nuevo ya desaparece y sale el npc en cuestión vale un glitch por aquí y voy a poner un floran aquí porque además tenemos aquí la fuente con la flor y tal yo creo que va a pegar bastante y la voy a poner justo aquí hombre estaría bien cerquita la verdad pero bueno pues no sé voy a poner aquí vale ah no me deja porque no me deja no deja hola que pasa que tiene que haber pared o algo así bueno pues vamos a ponerla aquí vale donde están las flores luego ella ya supongo que se paseará por todo lo que es la nave pero bueno ahora salimos y volvemos a entrar y se supone que ya tienen que estar aquí hola que gracioso mira hola que guay y mirad aquí tenemos un glitch pero es chica creo no una chica como con dos coletas oye 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 oh que guay bueno ya tenemos aquí un montón de gente el gato estoy yo también vale ya estoy contenta pues nada ahora lo que me queda simplemente sería eh hacer aquí como una especie de almacén exactamente igual los dos pero como veis no me quedan muchos bloques de absolutamente nada tengo poca piedra eh poco mármol de este poco todo ¿sabéis? madera tampoco me queda eh lo único de lo que tengo a patadas son de estos bloques que son los propios que he quitado de la nave si que es verdad que se pueden volver a colocar y pintar que es lo que había hecho antes con este lado amarillo entonces creo que los voy a utilizar les haré a lo mejor alguna decoración extraña y los podemos pintar de otro color entonces quedan bastante bien por ejemplo no me he equivocado me he equivocado me he equivocado los he puesto delante ¿sabéis? hay que ponerlos de pared no delante a ver vamos a probar aquí por ejemplo ¿vale? nosotros colocamos esto así ok y ahora lo voy a pintar de color eh a ver amarillo naranja bueno vamos a hacer una prueba ¿vale? voy probando naranja no ¿por qué cambias? naranja amarillo negro eh blanco que yo creo que es igual ¿no? o parece igual no sé sí que se ve una pequeñita diferencia pero es muy pequeña eso es para quitar el color tenemos rojo azul ala me he pasado verde y amarillo y creo que ya ¿no? sí y naranja otra vez entonces no sé muy bien cómo ponerlo supongo que ya que tenemos la nave muy cargada pues igual nos haría falta algo bastante suave yo os digo que he probado a ponerla de todas las formas prácticamente pero no sé cómo ponerla es que no me gusta ningún color concreto son todos como muy muy llamativos no sé creo que lo voy a poner todo y lo voy a pintar de blanco que es distinto o sea parece que es igual pero no aquí sí que se ve una rayita a ver si puedo poner una antorcha sí que se ve una rayita es casi inapreciable pero sí que se ve así que nada voy a hacer los almacenes bueno pues ya he terminado todo lo que es el almacén me he quitado uy me he vuelto a teletransportar ya he quitado o sea he terminado el almacén y me he quitado esto yo llevaba un traje así como de no sé como una especie de taparrabos o de traje o de piel tipo nómada de hace un montón de tiempo pues algo así me lo he quitado porque quiero ir básicamente como iríamos sin nada de aspecto esta es la o sea es todo prácticamente o totalmente funcional la armadura que hace pues lo que tiene que hacer digamos subirme los stats en armadura energía ataque y defensa luego tenemos la lamparita esta que por lo menos me alumbra mientras ando y las cuatro tecnologías que he estado usando hasta ahora entonces esto no sé si lo he dicho ya pero bueno lo vuelvo a decir por si acaso he colocado aquí un cuco de estos como se llame en un reloj de estos de pared que estaba por colocar he guardado aquí pues ya todas todas las comidas y las semillas que quiero guardar el resto las he tirado literalmente aquí está toda la familia de NPCs por aquí puse la rueca esta como se llame o el telar a ver máquinas he guardado aquí mi dinerito esta mesita de noche es como una especie de hucha está aquí todo el dinero que ahorré o que conseguí ahorrar en el juego salvo los píxeles que gasté para comprar comida y cosas así o sea comida materiales aquí más cosas he puesto aquí el yunque que el pobre lo tenía por ahí abandonado y no lo había visto he puesto también por aquí esto creo que lo hemos hecho juntos he colocado esto de aquí la máquina esta que hace los tipo las pokeball pues eso que más he puesto que más he puesto yo creo que ya está básicamente es eso y por último pues eso he terminado ya por fin el almacén si es cierto que si sois organizados y desecháis todo lo que tenéis que desechar si que es cierto que no hay un botón directo me gustaría que hubiese un clic directo para tirar a la basura pero no lo hay o yo no lo conozco pero si desecháis todo lo que tenéis repetido y tenéis las cosas ordenadas el almacén ocupa super poco sitio mirad tengo aquí plantuchas cosas de nieve y cosas así un poco campestres tengo aquí un montonazo de gorritos y de cosas así sobre todo de los planetas alien están repletos de cosas así mirad que si una mamosa en la cabeza que si una cabeza de estas de alien también tengo esta mochila que es como una especie de no sé burro o algo así parece un burro por delante pero es que no sé exactamente que es esta ya la vimos y esta es la que me voy a dejar para acabar la serie esta es la mejor de todas es que es una alpaca tío es que es súper bueno y ya veis tengo todos los cofres vacíos todo lo que me he quedado está o en mi casa que hay poca cosa la verdad solamente hay trajes y cuatro tonterías no tengo nada allí aquí tengo cosas sueltas aquí tengo ores de primer nivel por así llamarlos y los áreas de segundo nivel aunque en realidad se dividen más niveles pero yo los divido así y todo esto está vacío de verdad aquí tengo líquidos aquí tengo telas aquí tengo cosas verdes o cosas importantes como la cel materia la biosample las tarjetas de tecnología y todo eso y instrumentos y ya está este es básicamente me he cambiado también el escudo que este tenía un poquito más de defensa que el que yo tenía anteriormente y este lo tenía guardado sin usar ahora por fin ya lo tenemos útil o en función y aquí tengo los tres teletransportadores que hice en su momento y que no he gastado al final porque no me urgen más sitios en este juego realmente y menos con lo lagueado que va está bastante mal optimizado y siempre estoy con lag viaje donde viaje y por aquí ya está todo absolutamente terminado los cuatro jefes que hay actualmente en esta actualización o hasta esta actualización son estos cuatro ya hemos actualizado el manipulador de materia al nivel máximo que hay la nave al nivel máximo que hay y el juego está totalmente terminado por aquí tengo algo de fuel todavía o de combustible pero no lo voy a gastar más porque una vez termine esta serie voy a dejar Starbound durante un tiempecito ya no os digo hasta que deje de estar en beta porque es cierto que me ha gustado mucho el juego pero por lo menos sí hasta que actualicen bastante he estado viendo ahora una noticia de que los bueno el equipo de diseño el equipo artístico ha estado trabajando implementando ítems nuevos y cosas nuevas de decoración y también cosas nuevas en los biomas así que bueno es un juego en desarrollo continuo la verdad es que están haciendo muchísimas cosas cada vez que que lo dejas un mesecito o así y vuelves es que parece totalmente otro juego tiene de todo y bueno en resumen me ha gustado mucho así que siento que tiene momentos muy pesados de hacer misiones realmente cansinas que no tienes ganas de hacer pero ni de coña pero bueno al fin y al cabo hay que hacerlas para llegar al final y ha sido un juego bastante divertido si que es cierto que es en beta pero yo creo que hay muchísimos juegos que ya quisieran en su beta tener tantísimas cosas como tiene este juego tantísimos ítems yo porque lo he tirado casi todo y me quedo con poca cosa pero podrías llenar 8 almacenes como este y no te los acabarías todos los ítems es que hay muchísimas cosas y si que es cierto que se le puede sacar más partido al juego yo he hecho lo que considero que tenía que hacer y me lo he pasado lo mejor que no sé que he podido sabéis no he fingido nada ni me gusta más de lo que he dicho ni me gusta menos de lo que he dicho habéis visto tal cual las reacciones que yo he tenido y lo que me ha gustado es lo que es bueno no sé yo lo veo bastante bien lo recomiendo mucho eso del rollo de no es que está en beta es que no sé qué o es que es como terraria o es que no siempre estamos con el rollo de terraria minecraft minecraft terraria y no salimos de ahí pero hay juegos muy buenos como este tiene también sus NPCs un montón de decoración la nave que es una cosa super original o sea es que es muy muy original y salvo los pequeños problemas que tiene de de optimización porque cada vez que viajas un par de veces con los teletransportadores y eso se empieza a laguear bastante a mi es el único juego con el que me pasa pero bueno está bastante bien yo digo que lo recomiendo muchísimo sé que a muchos de vosotros os ha encantado es una de las series que más os ha gustado así que nada chicos aquí es el final de la serie espero que os haya gustado muchísimo que me dejéis en los comentarios vuestra opinión que os ha parecido la serie como me habéis visto en ella que os parece el juego y nada podéis darle a me gusta podéis suscribiros si queréis seguir las series dejadme cositas en los comentarios y nos vemos en los próximos episodios y nos vemos en los próximos episodios